hola hola mi gente bienvenidos una vez más a su canal que andamos en la mañana hoy martes día 27 de febrero ya se está acabando el mes hoy vamos para sacapuato y malderrama mi hermana va a pasar allí por su credencial hoy viene el módulo iba vamos a pasar allí por credencial y un amplio para sacapuato a traerle una medicina misma que ya tenemos tiempo que la encargamos pero que me dijeron que no había mucho por eso se estaban demorando por los pedidos pero vamos a ver si ya si ya llegó o si no pues para traer el dinero porque pues vemos un adelanto y para allá vamos para sacapuato y atrae mole no sé qué tanto de canico tan chillón y john y john querris vamos a llevar el pollito compré unas piezas de pollo pura piernita porque ayer me dijo el compa que iba a traer unas chuletas y a ver si nos hacemos unas carnitas ahí con compa samuel la rubia y lo vamos a llevar para ella ahora que al perico bueno pues aquí están las servilletas que compró a tan mojadas las acabo de lavar esta esta volteada por él está bonita esto del venadito ahí está se van para austin texas ajá la que quiera comprar ahí doña licha tiene harta hay para que la apoyen también con comprar las servilletas la apoya a la rita 4 y 6 junta el hombre araña porque la va a ocupar y bien limpia la dejó vamos a pasar para acá aquí a ver a samuel a ver si se va a hacer la carnita asada porque ya tiene días prometiendo y ahorita anda aquí trabajando para que se impuesta para verla bueno que nos dijeron que estaba aquí pero bueno está allá se va a estar allá con su madre allá en su casa pues irían a almorzar no está no hay ningún que según andan ya poniendo por primera vez nunca he venido nunca he venido a ver aquí hasta ahorita que vengo de la casa de mi hijo así que ya están comenzando a trabajar haciendo instalación de luz pero o si aquí ya está anda mejor si y aquí pues andan haciendo las ranuras pero andan cortando ahorita apenas ahí le andan cortando allí para acá ¿cómo le vas a hacer aquí? sí, ¿según? para allá ah pues aquí ya está ya ya está lleno sí, ya están los castillos estos, sí, pues para poner los castillos ¿para poner los castillos? uuuh, jole lleva hartas flores, palitos ¿qué dice limón criollo? la etiqueta tiene ya pasamos y ya vimos la casa mi hermana no la había visto desde que la estaban haciendo no la había visto pero ya ya la vino a ver bueno mi gente andamos aquí en Valderrama en el Zócalo aquí estamos ahorita en el Zócalo de Valderrama está bonito ya los regalos está fresquecito ahí está ahí está lo de los credenciales ahí está allá está la iglesia vamos a subir aquí arriba a ver si nos vamos a dar toques por ahí porque están todos jodidos miren ahí va la casita esta también esta sí está grande ahí va está bonita ahora es tianguis aquí en Zacapuato está bien llena está bien llena órale órale sí ya las callé miren aquí están ya las callé para Texas se va sí para Texas órale bueno le llevo una mochilita a Junior no me he dejado ahí está voy a echar unos taquitos de puerco bueno bueno andamos aquí en el tianguis miren le echar unos taquitos para almorzar está bien sabroso el agua de Jamaica está bien bueno está bien bueno está con este calorcito más caliente más caliente más caliente más caliente más caliente ahí está a ver le echarle limón eso bueno mi gente pues vamos a almorzar aprovechito creo que se encuentran unos taquitos de puerco con puerito y carmita tan simple tan simple te la van a echar salita gracias bonita cómprate esta cómprate la de la peña 250 ahí está mándale las dos mándale las dos acá tengo unas que yo nomás quería una grande yo me gustó más esta pero está bonita está muy bonita porque está vamos a ver que aquí no nos alcanza el billete no sé cómo la pusieron pero si era muy bonito tiene como los gagajos de la piña ajá 150 sí escoge la madre ahí ¿qué más de la niña o qué más de la niña o qué más de la niña ah, finante, más no, no, no no, porque ya se coló entonces se coló ya, ya, ya ya, ya no, ya ¿cuántos años? 17 años no, ya no no no, no no, no 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 kte no 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 ¿Cuántos años está bien? ¿Qué tiene esa cabecera? 46 ¿Sí? Se la regaló mi mamá, la matió Esa está bonita ¿Está bonita? Todo como unos dos meses buscando la pañalera Ah, sí pues, la vejo que ya está Esta es la mía La piña colada A mí como me gustaba el sabor Pero ahora lo pongo Otra vez con todo el medio Cuarto es De coco A este es un buen este 84 Las señoras están hasta allá Yo pienso que va a ser una tiendita ¿Quién sabe qué van a hacer? Hay hartos, cada está compartida A lo mejor van a ser locales Ya está, a lo mejor es lo que hay Ya está, va a ser locales Ya está, va a ser locales Ya está, va a ser locales Y... El tomo, vamos a andar Por suerte ¿Sal? Ya está, chica ya Sonte acá Vamos a pasar a la huerta a ver si hay gente o no hay vamos a pasar bueno mi gente andamos aquí muchos lo conocen por el 45 antes de llegar al crucero está esta huerta de sandías y de melones vamos a una chequeadita mi gente andamos aquí en medio de Valderrama y Zacapuato aquí es de melón pero el melón se los echó a perder y esto es porque no entran los animales cuiniquis, ni iguanas nada de eso esto es de melón y apenas de sandía ahí está ahorita vamos a llevar unas sandillitas y unos meloncitos pero si creo que se les echó a perder la de melón la de sandía no ahí está ahí está hay unas borrachas una sandía vamos para acá vamos para acá donde están sacando el agua vamos para acá donde están sacando el agua ahorita vamos a comprarles unas orale orale así es mi gente así es mi gente del artesano viene aquí y de aquí se va a riego ahí está la bomba perdón y ahí le echan todos los químicos que lleva la sandía ahí vamos para acá aquí duermes pues el don ahí tiene su y como le mojo ahorita parece que no pero si refrescó remojó la paja y refrescó ¿cuánto hay don? 50 50 échele otro yo les voy a les voy a la prueba aquí para que cheque con uno para tanto ¿con las? con las pruebas prueba y la sandía ¿cómo la alquilo o qué? a ver si pasa con uno para que la pruebe ya traje órale esta gente tocó está bueno está dulce mire con señores que ya compré una parte otra parte otra parte son tres partes si no me gustó el valor si no quiero la prueba si está dulce ya que lo probó dice oye señor donde me traes está bueno está bueno a 10 pesos el kilo ahorita ahorita espérate pésame esa boludita esa que está ahí esa no hombre aquí duerme bien 175 está bien aquí está el precio es el de arriba 17 y medio a 10 aquí vuelve a 175 ok está bien si está bueno aquí como se llama el lugar el 45 si yo lo conozco oigo que le dicen el 45 ojalá no haya hecho don cándido está fresquecito refrescó el la agüita que le echó si de la paja refrescó si una maca ah si está bien bueno el melón está chiquito pero bien bueno está bien dulce pues ya ya tuvimos un rato platicando con el don ya le compramos y ya vamos para para el valderrama ándale así es lo peor bueno mi gente venemos venemos de casa en casa venemos llegando que venga Josué no Junior que venga Junior 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 ¿qué onda? ¿qué tal de frío? ah perdón pues su madre hermanos ustedes si se la rifan trabajando Josué Junior te traigo un regalo Junior a Josué ni un regalo le trajimos un regalo Junior Entrégaselo ajá pues entregaselo con este entregaselo entregane este regalo ay Junior ahí está tu regalo Junior es una mochila ajá sácalo pues es una mochila de Mickey Mouse saca la mochila y a ti te vamos a regalar la mochila calizón los billetes nos traiga vamos a salir por ahí este calzón amarillo ¿te gustó Junior? ¿te gustó Junior? hola Junior es para ti José hoy te voy a bañar bañaste porque te voy a cambiar ajá para que lo estrene ven ven oh dice oh a ver a ver si te voy a quedar ¿te gustó Junior? sí a ver pues ven está bien limpio la espalda pero bueno pasaron yo vi que pasaron allí estaban latiendo en tacar y les dije aquí voy y le digo no aquí el de car no que 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 pasó va yo todavía me subí a grabar arriba el zócalo no ya ya llega tiene mochila y a Josie le compró esta ropita la playera para Josie quer que te sientas no a él le compré esta a él le compró la mochila y esa la compré a Josie la compró ándale Junior si le queda a la año al año te pones tres mochilas cuatro mochilas y te estrenes a ver que te pones ándale eso pégale pégale Junior que le pegues al mon para que su lumbre ya mira Junior hacha lumbre detrás no hacha luces no tengo que la cara de Mickey no si no te gustó entonces te damos la ropa y a Josie la mochila no es mío ándale Josué ándale Josué mira nomás mira superman ahora los baratos nomás le van a quedar creo que dar un bien no más a la medida te gustó para esto la playera bueno ya andamos aquí alistando la cara para la parrillita aquí están las de puerco chuletas de puerco vamos para acá después de compré compré unas piernitas salieron dos perniles verdad las perniles les les corta cada revés así y ya de las cortaditas vamos a ver el mandarino ya está tan buena verdad si están bien dulces, la otra le corte una estas no se ponen rojas anaranjaditas pues esas están verdes poquititos están bien maduras y cuando se ponen ya anaranjadas las riguelas tienen ya están echando el mango este ha hecho harto, es decir mango ataúl porque le dicen así sabe, también lleva es decir de chinchu están bonitos pollo 30, 30 le eché ahí como se quince esta le asuntaba a sus diálogos y esta es pura le echó así si no le vamos a borrar, lo vamos a borrar si, si, eso va a ser ustedes creen el chorizo el chorizo el chile que compró Samuel esta todo más esta más pachichi que ya puse enmarinen las pues no se que la vas a hacer yo las chiletas yo las enmarinen fue el diablo ya habia visto a un trabado ahí no habia visto a un chilmín y donde le dije no hay una fratilla le cagó a ver y se escuchó que es verdar y otro no sabía no sabía no sabía que estaba ahí se lo me doy de tos me porque estaba desqueleto ay que bueno hay que caiga el camino en las manos dame a la pala bueno pues ya está Órale, órale pues. Voltele porque se van a pegar. ¿Qué va a decir? ¿Qué las? No, ahora lo tengo de... Mira nomás, de cocinero. ¿Qué le estoy diciendo? No, van bien bonitas. Ah, esa gallinita muy escandalosa. Usted, échale, échale. No, lo va a decir quién es. ¿Qué es tu? ¿Fue el solchado de esta madre? Esta la vamos a quitar de allí para que no vamos a estorbo. ¿No le echaste grasita? ¿O no se les echa ahí? No, está bien. Claro, yo le echaste. Ahí van, ahí van. Ah, mira nomás. Sí, está tachado. Ah, mire, ya van agarrando los palores. Ahora sí está, tiene hasta lombro. Oh, ya está, el pato. No, le quité ya para topar. Sí. Bueno, ¿quedó bien? Yo le eché harto a mí. ¿Quedó bien? Pues échale ya, ya, échale carne. Este es el que me gusta. Échale la carne, dime a ver. Échale ahí. No, está caliente. ¿Qué pasó? ¿Qué tiene? ¿Se empicozó o qué? Tráguese el chile. Ah, no, le echó el chile para Samuel, para que se le queme la boca. ¿Ves? Sí, a ver cómo se le quemó. Ajá. Pues no dice Samuel que volteara la carne. Ay, sí. Bueno, le toca a Samuel. Ahora se le quemó a Samuel. Ahora se le quemó a Samuel. Ajá. Mira nomás, qué gusto. Le duele la cabeza. Le duele la cabeza. Ya. Ay, sí. ¿Dónde está caminando? Esta carne, ¿cómo la quieres? Porque esta ya está buena. ¿Esta ya está? Sí. Yo digo que sí. Todo el tiempo adentro. Bueno, pues ya estuvo. Está bien caliente. Pero cuando estoy pues en el aire, no vas a querer ni salir, papá. Ay, qué saliente. Échame aquí una. ¿Qué es eso? Dejame la carne, la carne está hasta abajo. No tenemos aire aquí, acondicionado a mí. Yo hay que hacer mil. Sí, madre, mi tío. Ahí está. Sí, soy, señor. Del pece. Del pece. Del pece. Pero es el cuerito. ¿Qué es el cuerito? No, así le gusta. Bueno, pues ya nos vamos. Ya tuvimos aquí un ratito. Aquí con don Samuel. ¿Cómo está? Mira nomás. ¿Qué, papá? No, para allá para abajo. Dale guartita para allá. Vamos, vamos. Ahí pasamos un ratito. ¿Todos tus juguetes? Sí. Órale, pues. ¿Y qué es el que se llama? A ver, tengo todo que los tengo. ¿Quieres que me compara? No. ¿Cómo vas a comprar? Mis ratitos de oro. Ni viendo el color cómo es. Sí, que brilla mucho. A ver, chapita. Sí, Juan. Allí hemos transeado sol. Sí, se nos transearon. Pero yo no la compré. No la compraste, pero ya te la dejaste. No me muevo. Ya se la pasamos a la calos, tío. No podemos tener para los payales, pero sí para la paja. Hay que hacer tu frío. Vámonos. No, no puedes ni meterla. No, no puedes. No, no. Te quise la ropa. Te quiero ver las lonjas. Uno, dos, tres. No, no, ¿cuándo? No, Julio. Ni por qué me va a romper. Respira. No, Julio. No, no me llega. Ni por qué. Así me voy a ir. Y luego permete que ahorita comimos bien harto. Me va a tronar una flecha. Es muy chuleta. Adiós. José. José. Él anda estrenando su playera, pues. Ahí la vemos. Gracias. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Sí. Lo que te digas. A las siete y media. Ya. Estamos aquí en las juntas. Allá va el sol. Ya, me entiendes. Ya vamos para la casa. Ya tenemos todo el tiempo acá. Ya. 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 bueno pues ya llegamos a la casa la trajo de regreso otra vez para atrás la pañalera y estos que son los para el bebé para la bañada y el mole ya le había dejado ya venía sacando al de rama por comprar por pagar los baratos que le compré a jose la servilleta ahí la descargue y ya después agarra así ahí está miren que chula esta servilleta esta se va a parar Austin aquí con doña Celia para que tape el pan porque creo el domingo o el sábado va a hacer pan es para que el que quiera ir a comprarle pan y ahí le voy a mandar este servillete para que tape su pan está bonito, está bonito voy a echar el mole 1700 esta cosa 160 esto carísimo mi gente, todo muy caro y pasamos allá a las sandías, a la huerta ahí pasamos, ahí tuvimos un rato con el patrón, con el don y pues nos dijo que le fue mal le fue mal en la huerta de sandías perros locos ahorita estamos esperando una visita que ahí viene estamos aquí escondidos estamos aquí escondidos estamos aquí escondidos pasenle, pasenle ya voy pasando, ya voy pasando aquí andamos con mandiles que le quiere mandar decir a sus almiradoras que manden dos costales de dinero para las hojas dos costales estas sandías se las regaló un señor directamente para Oralia seguro de parte de Elmer para Oralia estas dos sandías entonces señor yo el conozco y aquí está su medicina que me encargó esta esta bueno mi gente ya andamos aquí en el rancho ya es una tardecita ya es una tardecita miren bonito para acá acá atrás el sol ya se está metiendo bueno aquí andamos ahorita voy a ir a ver las mojarras que dejé secando bueno mi gente miren están bien bonitas si si van a servir es que para poner a secar estas necesitas sal de aradón y como no les eche sal de aradón les eche pura salita pero están bien bien están bien bien sequecitas mi gente que están bien ahí están miren y